Este grande en estatura, en voz y en la industria musical deleitó a los asistentes a la primera edición del Silencio Jazz Club en Bogotá. ¿Cómo estuvo Bogotá? Tuvimos un gran momento, fantástico. ¿Cómo estuvo la gente? Muy cálida, me gusta esto, conocer la gente después del show es algo que me llena, es como un tema espiritual, poder hablar con la gente es genial. Estás promoviendo tu nuevo single que es Love, ¿cómo podrías describirlo? Es un proyecto especial que hice con una orquesta en Londres, es un tributo a uno de mis ídolos que es Nat King Cole, es una cura que tomé de él para inyectar amor en las canciones que hago. ¿Has tenido la oportunidad para probar quizá una arepa o aguardiente? Sí, probé las arepas y algunas bebidas, no sé qué era lo que estaba tomando, pero estaba muy bien. Hola mis amigos en Medellín, tengo muchas ganas de estar allá con ustedes, cantaré mi música desde el corazón y con muchas ganas de volver una y otra vez. Estoy muy emocionado de ir a Medellín, Dios los bendiga, gracias. Medellín, Dios los bendiga, gracias. Medellín, Dios los bendiga, gracias.